Y doy historia, ni Mariana Caparrio Lista, ya es tarde Solo dígame si a mi hija la tienen esos señores de la vega No lo sé, ni podría hablar aunque lo supiera Por lo menos, ¿dónde encuentro al matrimonio de la vega? Lo ignoro, señorita Robles Es usted cruel, madre Más lo fue usted al dejar a su criatura en un orfanatorio Otras lo hacen peor Otras los abandonan en la calle Esas son personas ignorantes Y no creo que sea su caso Por favor, señor Matilde, ayúdeme Nada puedo hacer ya, absolutamente nada Está bien, ya veo que es inútil Pero no me doy por vencida Averiguaré dónde está mi hija Yo la encontraré ¿Sabe que legalmente no puede hacer nada por recuperarla? Sí, señor Matilde Claro que lo sé Pero yo buscaré la manera Mi hija debe ser ya casi una señorita Y vivo obsesionada con volver a verla No soporto que haya otra mujer a quien mi hija llame madre Cuando su verdadera madre soy yo Tenga cuidado con lo que hace Puede buscarse problemas con la justicia Si en el pasado fui cobarde, ahora no lo voy a hacer Quiero a mi hija y voy a recuperarla Eres una lengua larga ¿Tú cómo que quieres pleito conmigo, no, Caridad? Y además le levantas jarsos a la gente ¿Cómo es eso que dice de Nandito? Lo que pasa es que yo no tengo pelos en la lengua Ni soy escaparate de nadie Pues mejor que no te metas con Nandito, eh Tiene quien lo defienda Uno de ellos eres tú, ¿verdad? Pues sí, algún pedo No te tengo miedo Ni yo tampoco Yo te menos Mira Es mejor que te vayas para Cuba, eh Porque aquí estorban Ese es tu problema Yo estoy en mi país Es también el mío Porque yo quiero más este país que tú Te voy a poner la lengua como soy yo No te voy a poner la lengua como soy yo ¿Cómo llegaron esas personas, licenciado? Menos mal, Roberta Hágalos pasar Llamo también al notario y al otro testigo Que están esperando en la sala de juntas Yo le avisaré cuando pueda hacerlo, Roberta Por ahora solamente ese par de oportunistas Pueden pasar Pasen Luis Fernando de la Vega José María Cano Mi marido Mucho gusto Siéntense Bueno Aquí estamos ¿Dispuestos a firmar? Por supuesto Nadie la esperaba, señorita Su mamá no sabe nada Pero me alegra verla ¿Se va a quedar mucho tiempo? ¿Se va a quedar mucho tiempo? Me quedo en México definitivamente, Martina ¿Pero qué es esto, Verónica? ¿Por qué regresaste sin avisar? Oiga, ¿tú no querrá que le firmemos ese documento para mandarnos a la cárcel? Lo exijo única y exclusivamente Para evitar que mi hija Tita sepa la verdad ¿Me da su palabra? Se la doy Y mi palabra Sí vale ¿Qué crees tú, mi muñeca? ¿Qué dice la verdad? Quiero advertirles No se vayan a pasar de listos No traten de hacerle saber por otros medios la verdad a Tita Porque tan pronto ella lo sepa todo Daré por hecho que fueron ustedes quienes la enteraron Y utilizo este documento para mandarlos a la cárcel ¿Y si se entera por alguien sin que nosotros tengamos nada que ver? Por nadie puede enterarse más que por ustedes dos ¿Firman entonces? De acuerdo Roberta Avise al notario Debiste haberme avisado que llegabas para irte a buscar al aeropuerto Tenía que hacer algo antes de volver a casa, mamá ¿Algo? ¿Qué hiciste, Verónica? Fui al asilo de huérfanos a donde dejé hace 15 años a mi hija Por eso no quería tu presencia, mamá Para poder ir sin problemas a ese asilo Verónica, yo... No quieras oponerte, mamá Han pasado muchos años, ya no soy la misma de antes Ya no me dominas Te lo dije Vengo dispuesta a encontrar a mi hija Aunque tú te opongas ¡Suscríbete al canal! Hasta luego y gracias por todo. ¿Satisfechos? Por supuesto. El dinero está completo. Ya nada tenemos que tratar. Y están advertidos. Más claro no canta el gallo. Bueno, nosotros nos vamos. Espero no volverlo a saber nunca en mi vida. Adiosito, Luis Fernando. ¿Nos vamos, mi cielo? Vamos. Mira, Lupe, este es el tipo de cocina que quiero poner en el departamento de Nandito. Ay, debe salir muy cara, María. Ay, todo esto es costoso. Pero vale la pena, Lupe. Sacaste mucho dinero de la caja fuerte. Claro que puedes hacerlo. Pero el señor Luis Fernando no sabe nada. Ya de ahí no puedes agarrar más. Adelante. La llama el señor Luis Fernando, señora. A lo mejor ya se arregló lo del chantaje con Penélope. Lupe. ¿Qué pasó, mi amor? Ya vinieron y firmaron. Ay, gracias a Dios. Creo que ya podemos estar tranquilos. Les dije claramente que si intentaban por cualquier conducto enterar a Tita de la verdad, los mando a la cárcel. ¿Vienes enseguida? Dentro de un rato. Te espero entonces. Adiós, mi amor. Lupe. Lupe, ya firmaron. Ya firmaron. Ay, esa sinvergüenza se salió con la suya. Ay, fue mejor así. En sal y agua se le va a convertir ese dinero. Verás que Penélope no tiene buen fin. Va a terminar como Soraya. De la fuente, de la macorra, de... Aquí está. De la vega no hay muchos. De la vega Alejandra, de la vega Emilia, de la vega Felipe, de la vega Fernando. Y es el único. Este debe ser el número del teléfono y esta la dirección. Bueno, mansión de la familia de la vega. ¿Me puede comunicar con el señor vega? De la vega, por favor. ¿Con el señor Grande o con su hijo Luis Fernando? Porque los dos ya se fueron a la compañía. ¿Quién habla? Creo que van a necesitar muchos muebles. Está bastante grande. Lo que haga falta, ya le dije, señor Canseco. Bueno, ¿y de qué estilo quiere la decoración? Me gustaría moderna, alegre. Bien, 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 bien. Colores no muy fuertes, pero sí vistosos. Lámparas, mesas, cuadros modernos. Un departamento alegre y juvenil. Exactamente, eso es lo que yo deseo. Mire, en la recámara del muchacho tiene que esmerarse, señor Canseco. Debe ser... Debe ser la mejor del departamento. Despreocúpese, señora. Los jóvenes son mi especialidad. Pero hay que adquirir muchísimas cosas. Ya le dije que no importa lo que sea. Esta señora quiere hablar con alguien de la casa, doña Victoria. Sí, dígame. ¿Qué se le ofrece? Mariala del barrio soy yo Por amor fue que todo pasó Mariala del barrio soy yo Cuando sufre mi herido corazón Mariala del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar Mariala del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad Y toda esta historia Ni Mariala del barrio Ay No, 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 no Gracias por ver el video.